Le quiero mandar un abrazo muy grande a Fernando Inchauti, amigo que hace unos días falleció La hermana, le mando al Pollo, ex integrante de Fuera de Juego, durante buena época Además, amigo, gran persona, gran periodista, le mando un abrazo enorme Pedro Tróglio, ¿cómo le va? ¿Todo en orden? Todo muy bien ¿Se olvidó el reloj? Sí, porque fue muy grande, ¿no? Muy bueno Es que ya no veo bien, entonces necesito ya cosas grandes Está viejo Sí, sí, estoy viejo Bueno, las conclusiones las hiciste el viernes, fue el partido perfecto El de San Martín del otro día, mucho no se puede pedir Sí, sí, siempre hay cosas igual para mejorar Porque en definitiva el fútbol se da también de momentos y de situaciones de juego También si Navarro no saca la pelota esa del costado Se pueden ponernos a uno y el partido cambia en su andar Pero en línea general el equipo hizo un esfuerzo bueno como para ganar y ganar merecidamente Sí, yo creo que en la contundencia del resultado no puede analizarse de otra manera Pero también es cierto lo que decís vos Después del uno a uno, un ratito que San Martín tuvo uno a dos Después está bien, estamos hablando de cosas que no pasaron Pero que se te ponen dos a uno y te puede complicar También si vamos a hacer las conjeturas también antes del uno a uno Más solo hay ratos a cero también Exacto Y podría haberse cerrado el partido a los cinco minutos Exacto Pero igual volví a ver el equipo que uno quiere ver Ese equipo que presiona Todavía tenemos que ajustar algunas cositas en defensa ¿Qué? El otro día dijiste lo mismo Dijiste algunos ajustes Nosotros teníamos algo muy bueno que son las transiciones Tanto para achicar el equipo hacia adelante como para atrás Bastante rápidas y ahora las tenemos un poco lentas Y en esa transición de armar el equipo y de volver a juntarte en bloque Todos estamos un poco lentos y queda algún desajuste Lo ves en la jugada que termina en el penal En el penal que el equipo queda todo mal parado En esta que venía recién de que ellos pidieron penal que no fue Y un par de... Bueno, en el segundo tiempo, más allá que ya ganábamos 4 a 1 Hay un mano a mano de... creo que de bueno Hay desajustes ¿Dónde comienza a generarse el error ahí? Obviamente que siempre el fútbol... En el mirar el partido y no mirar al oponente que tenés que tomar Porque en definitiva vos estás atacando Pero los que están detrás tienen que estar tomando gente Porque a la pérdida inmediata sale rápido Entonces vos mirás, vos estás mirando el video y ves que estás atacando Y tus jugadores que tienen que estar tomando al oponente están lejos Entonces, cuando ya querés empezar a ajustar, es tarde Y a veces ajustás equivocado Capaz que vos saliste a tomar al mismo que tu compañero y liberaste a uno Que es lo que pasa en la jugada del penal Es decir, Oliver está tranquilo atrás como cobertura El Bochy se lanza al ataque Oliver se tiene que correr hacia la izquierda Pero Oliver sale a presionar al que Brun no lo tenía de cerca y fue para aquel lado Y en ese movimiento aparece solo aquel Y cuando sale el coronel, larga a bueno, recibe a bueno Y aparte bueno que es un tipo que los movimientos en el ataque los hace muy bien Es un tipo vivo A ver, todos nos equivocamos y alguna equivocación siempre va a haber sido Obvio, obvio Pero no, bueno, tenés que tener la suerte de no pagar las consecuencias Y el otro día, la primera, lo pagaste Claro, por ejemplo, juega contra central Los movimientos que hace Rubén y te cocina Es que es lo que nos pasó en el partido de Juan Rosario Estábamos haciendo un muy buen partido Y le agarró tres veces en el partido y hizo dos veces Sí, te cocinan Nos metemos un poco en el análisis de Gimnasia San Martín de San Juan Para luego hablar de muchas cosas con el técnico del lobo Un gimnasia con la característica de golpear rápido Eso que te gusta a vos Es que generalmente son los minutos débiles del partido Todavía no se armó y el rival Hay alguno de los dos equipos que no está concentrado al máximo En el inicio del partido Les pasó con Olimpo, ¿te acordás? Sí, exacto Con Olimpo en el arranque Con Olimpo, con Quilmes, con Unión Y porque empezamos, bueno, es el que toma la iniciativa inmediata Después tenés que meterla, lógicamente Porque esta pelota le cae a Nacho y a Sorzai Sí, claro, es cierto Pero veis que a Nacho está a Sorzai Si le queda a Nacho es Sorzai Gran temporada de Chomazola, Pedro Sí, muy buena Gran temporada Descansamos mucho en él A mí me estaba faltando eso Que éramos como un frontón Íbamos y volvíamos enseguida Que no tenían pelota en ataque para descansar el equipo Exacto Porque encima jugando con tantos volantes necesitas Y la verdad que la aguanta Aparte del sacrificio en equipo Es jugando en pelota aérea defensiva y ofensiva Bueno, no es torpe con la pelota en el equipo No, no, no Es un jugador totalmente distinto al que conocí en Independiente Yo lo conocí con 18 años Debutó con 18 años Que no estaba desarrollado físicamente No, lo que debutó era un pie que prometía Pero bueno, que en definitiva Después terminó quedando libre en Independiente Con los años Y no, es un jugador completo Otra cosa, una virtud que le vi al equipo el viernes Enseguida lo empata San Martín de San Juan Y vuelve a tomar la manija del partido No se quedó como Uy, me están saliendo malas cosas Como le pasó por ejemplo con Rafaela Que fue un espanto Lo que pasa es que hay mucho tiempo juntos Y ya estamos acostumbrados a pasar todas estas No hemos pasado algún sinsabore Hemos pasado varios sinsabores Y momentos negativos de los cuales hemos salido Porque en definitiva Cuatro años conviviendo juntos no va a pasar ¿Por qué crees, discúlpame Evo? ¿Por qué crees que Brum y Fito pisaron tanto el área el otro día? No tienen que pisarla No, pero tanto No, no, no Era un festín de Brum y de Fito en el área Porque el equipo presionó como tiene que presionar No se equivocó a la hora de presionar Cada uno tomó al hombre más cercano Todos estuvieron tomados Y a la recuperación inmediata Estás a cuánto estás del área? Cinco metros Tienes que hacer un piquecito de cinco metros Si estamos muy atrás cada vez que la recuperás Lo ves al... Al nueve te queda aislado No llega más No tomás la iniciativa de pegar ese pique nunca Claro Que no hay una recuperación enseguida Da de meterte dentro del área Está muy bien Mendoza Muy bien está Muy bien Y Mendo, bueno Pasan los años Los jugadores empiezan a ser Ya no son más chicos Empiezan a tener que Familia, panza, palazos Obligaciones Tendré que pensar Hace dos o tres lunes estuvo sentado ahí Sí Y le dijimos ¿Qué te falta? Llegar más al gol Y bueno Tener más gol Lo dijo Y venía de hacer y siguió haciendo ¿Sabes qué pasa? El jugador de fútbol tiene que aprovechar estos momentos Porque después se acorta la vida del futbolista 23 años tiene Mendoza Sí, 92 Igual que Mesa No, es que Pasan los años Sí, esto es un golazo Este es terrible Qué pedazo Y vosotros que Fito es un tipo con mucha mala suerte Sí Yo siempre lo veía en televisión Y digo Qué mala suerte Fito Que sacaban cada pelota Bueno, en esta ocasión Es como el gordo Musi En un momento Igual Igual Este pisa menos Lógicamente Pero Bueno, también por él Porque viene haciendo un sacrificio importante Desde lo físico Y Vos sos un técnico Que no te casás con un sistema Es más Has jugado 4-4-2 Este Después mutaste al 4-2-3-1 4-3-3 4-3-3 Y en un momento del año Es más Cuando llegó Fito Vos decías Con doble 5 de recuperación No jugó ni loco Sí, pero sin Lich en la cancha Ah Con Lich Bueno A ver Yo jugaba con Oreja Barzotini Coronel Y Benítez Si juego con 2-5 de marca No llego al otro arco Está perfecto En cambio con Lich Yo agrego un jugador más al ataque Entonces sí me puedo dar el lujo De que esa presión Origine Lich Más Bueno, los 4 Generalmente de ataque 5 Más un acompañamiento De uno de los 2-5 Puede ser Y aparte Se dio también otra cosa Que le estaban llegando mucho Sí Y que se te había lesionado Álvaro Fernández Que era uno de los jugadores Más tácticos del equipo El tema de tu fútbol No resiste archivos Tampoco Como la política es Es igual No resiste archivos Vos El fútbol es más inocente Que no resiste archivos Yo digo ni loco Porque me lo preguntaban Cuando veníamos 13 partidos sin perder Veníamos dulces Entonces no, ni loco esto Y ahora está todo esto Bárbaro Y capaz que dentro de 10 fechas Tengo que sacar 1-2-5 Porque algo no va Y hay que cambiar Pero eso habla de que Uno va viendo también Los momentos de los jugadores Sí Este momento Era ideal para hacerlo Era necesario Estar dando resultados Y hasta con goles ¿Sabés Pedro? Hace un ratito nada más En el Twitter de Fuera de Juego Que es ArrobaFueraJuegoLP Se puso una encuesta ¿Cuál sería la prioridad Del primer refuerzo de gimnasia Para la próxima temporada? Y sorprendentemente Ya votaron más de 120 20 personas Dicen en defensa A mí me sorprende muchísimo Sí, sí, yo también No hubiese puesto Yo tal vez hubiese Lo que pasa es que Que la gente dice en delantera La gente toca el oído La gente toca el oído Bueno A mí la defensa Todos somos técnicos Es que la defensa No son los defensores La culpabilidad de la defensa El sistema defensivo Claro Viene de los volantes también No a culpa O del delantero Del delantero Yo creo que al gimnasio Le faltan delanteros ¿Qué es eso de Chibó? No, no, no A ver A ver No, no, no Te estoy diciendo Estamos hablando Del primer refuerzo Que iría a buscar gimnasia ¿No es un delantero? Si lo vende a Nacho Fernández Y es factible que lógicamente Pensando en la ida De Nacho Fernández Tenemos que ir a buscar gente Con gol Estaríamos perdiendo A un goleador Nueve goles Al goleador del equipo No, así no Es verdad que estamos buscando Debe estar entre Cinco o seis Máximos goleadores del año Sí, sí, sí El torneo Sí, todo es esto El gimnasio Tiene que buscar también Jugadores Que te resuelvan partidos En defensa La defensa La armada Por eso Nacho Yo cuando hablaba de delantera Hablaba de un jugador ofensivo Que se acerque al arco No, no, no tenés Mirá, hacé una idea Oreja Bonifacio Tenés tres centrales Bueno más Juanini Y tenés García y Lich Y después tenés Lich y García Y después tengo el Pide Noble No tengo Podríamos buscar algún central más Pero no Me llama la atención Que más allá de los goles Que convirtió Nacho Que no es algo habitual No busques un generador De juego como Nacho Sino un delantero Sí ¿Te has pensado El equipo más dinámico? Lo que pasa es que No, si aparece alguien Como Nacho Bienvenido sea Sí Pero yo pienso también A la idea de que Vos vendés a Nacho Fernández ¿Qué es yo? No sé Tiremos un número Sí, sí, es X Tres millones de dólares Tres millones Y vos tenés que salir A buscar uno bueno Bueno, bueno Que te garantice goles Y vos no vas a pagar Menos de dos, dos y pico Entonces como vos no podés Traer ese jugador Ya empiezas a orientarte No veo Alguien prometente Con un enlace Como Nacho Entonces apuntás más A estos delanteros Que vos ves Que a lo mejor No juegan en un equipo Tenés que apuntar a eso Y sí O jugadores que eran libres De un club Sí Yo lo que dije Mi intención Era no formar más jugadores Yo no quiero más Viste esto que te dicen No, no jugaban en otro equipo Porque el técnico No lo quería Pero con vos La va a romper Yo no quiero más Yo quiero Sinceramente Si tenemos que dar un salto De calidad Me gustaría Decir Bueno Este jugador Pedro Te va a dar la garantía De que un 80% Va a jugar bien Sí Después obviamente Capaz de tener un jugador Bárbaro Y después no te rinde Porque sube el pasado Pero achicás el margen de riesgo Exacto Porque después el culpable Es el técnico Y el que decide Y el que dice Que los trajo Es el técnico Entonces No es que no quiero formar a nadie Quisiera no formar a nadie Capaz de tener que formar a alguien Suponiendo que Estás en la continuidad De técnico de gimnasia ¿Te haces a la idea Que Nacho no va a estar? No, hasta que no pasa No ¿Cuántas veces lo pasó con el mono? Me refiero a que no enseguida Me refiero a la directiva La directiva tiene El ok del técnico Si viene una buena oferta Que Nacho se puede ir Sí Es así Y en un 80% creo que se va No sé a dónde Pero creo que se va Por la necesidad del club Porque va a tener Ofertas Ofertas Y porque el club no va a poder El club la necesita Todavía no estamos Con la tranquilidad De decir No le debemos a nadie Entonces No vendemos a Nacho Y traemos Gimnasia Hoy todavía es un club vendedor Entonces ¿Cuál es lo ideal Para pegar el salto de calidad? Es traer jugadores Y no vender a Nacho Pero Lo vas a tener que vender Es imposible Yo creo que hoy En el fútbol argentino Todos necesitan vender Sí, bueno Se puede dar el lujo Ese yo Racing Independiente Sí, bueno Muy poco Bueno, bueno Y Central Hizo un gasto De 70 millones De eso No, Central Armó el equipo Con 70 millones Pero no vendió a nadie Yo en esas cosas También las discuto un poco Porque el otro día Cuando fueron al balance Rosario Central Dio 460 millones Entonces está bien Vos vas a decir A mí no me calienta Vos vas a decir A mí no me calienta A mí no A nadie le calienta Si perdías un campeón Bueno, pero A nadie le calienta En algún momento La gente va contenta A la cancha Está feliz con el equipo Y ni saben Que el balance En 750 no festeja No, no saben No, está bien Lo que vos decís A mí también Me parece excelente Ahora vos me preguntás Por eso hablo siempre Que en este fútbol Todos tenemos necesidades distintas A mí Yo necesito Que puedan venir Porque si no Es para el que insultan A él Ah, pero Pablo No sé yo Pero Mirá el ejemplo Mirá el ejemplo Lo que le pasó A Russo en Vélez Él agarró y aceptó Bueno El torneo económico El torneo económico Le vendieron todo Y fue a jugar con pibe Lo putearon en 74 idiomas Y nadie dijo Este tipo Mirá vos Estás jugando con pibe No Vos tenés que ganar Como ganaba antes Vélez con todos estos pibes Y ahora vino Vaceda Y le dijeron Me garantizaron Dos o tres jugadores Entonces Ahora por ejemplo En Lanús dicen Que para el año que viene Se viene Un ajuste económico Terrible Y que va a ser Presidente otra vez Que la AFA Va a venir con un cambio Yo por eso te digo Que el club Necesita no endeudarse Y bueno Entonces cada uno Por eso vienen Los análisis después Para qué estamos Hasta dónde podemos llegar La gente está conforme Con lo que estamos haciendo O pretende Sacar algo mucho más Si buscas algo mucho más La iniciativa va por otro lado Después podés igual Conseguir mucho más Porque hace un año y pico Con casi el mismo equipo Con el que ascendimos Luchamos un campeonato Hasta el último partido No se alcanzó Pero luchamos Pasan a veces las cosas Como le pasó a Huracán Salir campeón de la Copa Argentina Ganando cuatro partidos por penales Pero bueno ¿Cómo se explica ese fenómeno de Huracán? Es muy difícil de explicarlo Pero tuvo algún partido Que podría irse al descenso también Sí, pero campeón de la Copa Argentina En el final de la Copa Sudamericana Mantuvo un grado de casualidad No, eso también pasó Yo creo que es un momento Es raro El partido que le ganó a River El partido que le ganó a River Ese repechaje Que juega no repechaje Supercopa Supercopa River derró 132 goles Sí, la arquera La sacaba de toda la guerra Y hizo un gol Ahí a veces A ver, nosotros Vos decís ¿Cómo hacía Gimnasia? Que salió de la primera A ganar Seis partidos seguidos Y bueno A veces se van dando Patiás un tiro Y entra en el ángulo Otras veces se va afuera Se van Hay una dosis De fortuna Y de continuidad química En un partido Que salían planetas Y terminaban Yo la otra vez Creo que lo puse en Twitter Y lo he dicho Creo que acá Y en la radio también Que tanto a vos Como a Milito Las campañas No se les puede reprochar nada Porque sacaron los puntos Más o menos Después podés decir Y sí, merecís Tres, cuatro más Sí, sí, sí Pero que También tenemos que ser justos Que no le podemos exigir A Troglio en Gimnasia A Milito y en Estudiante Que hagan la campaña Por ejemplo De Boca a San Lorenzo De Boca a San Lorenzo Yo considero que nosotros En la previa Podríamos Si yo buscaba algo positivo Podríamos haber terminado arriba De Banfield Tigre Y Quilnes Que son las tres Que terminaban Pero hasta ahí Para pelear un título Se tienen que alinear Todos los planetas Con este sistema de torneo Sí Y se tienen que alinear Como se nos han alineado En otros momentos Pero yo creo que Que la campaña Es meritoria Y lógicamente Que todos buscamos Un poco más Pero para el poco más Se puede ver Si se alinea todo Pero para el salto De calidad Y hay que gastar O endeudarse No te querés endeudar Y bueno Hay que sentarse Frente a la gente Y sincerarse Y sincerarse Y el otro día Hablábamos con Gámez En la radio Claro En su momento Él estuvo a Gago A Pelado Silva Exacto A Somosa Todos jugadores Que estaban en su pico Más alto de la carrera Y bueno Y ahora está pagando Las consecuencias Sí Lo pagué con muchos pibes Sí, sí Pero nos acompañás Un poco más Ahora te queremos preguntar Muchas cosas del futuro Y del posible equipo Que vas a formar Dale Pausa Ya volvemos